Hoy les voy a enseñar como jugar al set de abril de Wild en su PC con el emulador Yuzu Porque con este emulador las cosas son mucho más fáciles de hacer Como por ejemplo usar los controles de movimiento y añadir amigos Así que en este video te voy a explicar como instalar el juego en el emulador Yuzu Como configurarlo para que te vaya correctamente Y como aplicar los mods que son los que nos permiten jugar a 60 FPS y con mejora gráfica Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la página oficial del emulador Van a tener el link en la descripción y lo vamos a descargar Pero es muy importante lo siguiente, le van a dar aquí en descargar Descargar para Windows y descargan este drivercito que está por aquí Que lo necesita si o si el emulador, sobre todo para juegos tan potentes como este No lo bajan, no les va a funcionar Una vez descargado el emulador simplemente lo instalamos y lo abrimos Nos quedará un iconito como este Y una vez abierto debemos añadir donde tenemos guardado nuestro juego Pero ojo a esto, el emulador no va a reconocer nuestro juego si no tenemos las keys y el firmware No voy a explicar como instalar el key en el firmware porque seguramente ya lo saben Y si no lo saben tienen este video por acá donde lo explico y les dejo la versión más actualizada Y ahora que ya los aplicaron ya podemos añadir nuestro juego Y para eso simplemente damos doble clic aquí y buscamos la carpeta donde lo tengamos En mi caso yo lo tengo por acá Miren que el emulador aún no me lo reconoce y eso es porque tengo que darle clic derecho aquí Y escanear sus directorios, esto es por si tienen el juego en una subcarpeta Ahora si ya me aparecen todos mis juegos y por acá tengo el Zelda Pero para que este juego funcione si o si debemos aplicar la update y los DLC Porque si no da fallo Pero antes no pensarás ponerte a jugar al Zelda con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Ace Off que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de KeyOff no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Además que con la celebración del año nuevo 2024 Tienen unos super descuentos Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladizo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Le damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Ahora sí vamos a instalar la update y los DLC Luego les enseño la configuración correcta Para que todo les vaya bien Y finalmente los mods Que son los que nos permiten jugar a 60 FPS Y mejorar la calidad gráfica Para instalar update es muy fácil Simplemente nos vamos aquí donde dice archivo Le damos en instalar archivos en NAN Entonces buscamos donde tengamos el archivo de la actualización Y simplemente la elegimos Vamos en instalar Y listo nos dice que ya se instaló Ahora para instalar los dos DLC Vamos a hacer lo mismo Nos vamos a ir a archivo Le damos a instalar archivos en NAN Y aquí elegimos los dos DLC Podemos elegirlos los dos a la vez Vamos a abrir Instalar Y se nos empieza a instalar Y listo ya podríamos jugar Aunque si no aplicamos la configuración que les voy a mostrar Les podría ir mal Y mucho menos Si no aplicamos los mods El juego no nos va a ir a 60 FPS Entonces vamos a hacer eso Para configurar el juego Simplemente nos ponemos sobre él Damos clic derecho Propiedades Y aquí muy importante Que activen el DLC Y la update que acabarán de instalar Si no los tienen activados Aquí en sistema van a copiar la configuración que yo tengo Aquí en lenguaje Evidentemente si van a poder cambiar el idioma del juego En CPU lo van a dejar tal cual Aquí en gráficos Vamos a copiar todos esta configuración Pero pueden cambiar la resolución del juego En la parte de acá No le podemos poner hasta en 4K Y la única otra cosita que van a cambiar Es esta selección de acá Donde dice API Que dice Vulkan Esta es la que van a usar por defecto Prueben con la API Vulkan Entran al juego Y si todo les funciona bien Genial Pero si tienen problemas De que se queda cargando De que la pantalla sale en negro O de que se cierra el emulador Lo van a cambiar aquí a OpenGL Y lo van a poner en esta opción de acá Al menos que tengan una gráfica Nvidia En cuyo caso van a poner esta opción de acá Esto es porque algunas gráficas No son compatibles con Vulkan Que como les digo Es la que tienen que usar por defecto Ahora es súper importante Aquí en gráficos avanzados Viene lo más jugoso Para aumentar el rendimiento Primero copien tal cual Todas las opciones que yo tengo acá Pero en las opciones de acá Van a cambiar esto de High A Normal Que es como debería estar por defecto Y aquí pueden aumentar un poco esto Para que el juego se vea un poco mejor Pero si quieren mayor rendimiento Es decir más FPS Pónganlo aquí en Default Y esta opción de acá Que en Breath of the Wild Y en Tears of the Kingdom Funciona genial Yo la recomiendo un montón Con esta opción El emulador comprime las texturas Por lo cual las gráficas Que son un poco viejas O que tienen pocas gigas Una gráfica de 2 gigas O de 4 gigas incluso Va a aumentar muchísimo su rendimiento Entonces De manera normal Esta si Que es sin comprimir Aquí en la opción BC3 Es como ponerlo en gráficos en medio Y en BC1 Con los gráficos en bajo Sin embargo El juego se sigue viendo súper bien Y ahorita van a ver cómo se ve Pero si aumenta un montón El rendimiento Aquí le damos a OK Y ahora si vamos a aplicar los mods Que son los que nos permiten Jugar a 60 FPS Y desactivan la resolución dinámica Para que el juego se vea mucho mejor Entonces Nuevamente En la descripción Van a tener link a nuestro Discord En la sección de descargas Van a tener esta carpetica Con los mods La descargan La abren Y aquí van a tener El mod de 60 FPS Y el que desactiva la resolución dinámica Para instalarlos es muy fácil Nuestro emulador Damos clic derecho en el juego Y le damos en Abrir ubicación de los mods Y aquí los pegamos Ahora si le damos clic derecho en el juego Y damos a propiedades Ya podemos desactivar Y activar los mods que queramos Ya les voy a mostrar Cómo funciona el juego Con esta configuración Y estos mods Como ven el juego funciona súper bien Va a 60 FPS Súper estable Focó un tironcillo Ahora que estoy grabando Eso sí El mod de 60 FPS No es dinámico Como el de Tears of the Kingdom Es decir Que si en algún momento Les baja el juego A menos de 50 FPS Se les va a ver Como a cámara lenta Donde no pasa eso Es en el emulador De la Wii U Semu Y ya les enseñé Cómo jugar Breos de Wild En ese emulador Que allá les va a ir mucho mejor Si no tienen un PC tan potente El Yuzu es para Tienen un PC mucho más potente Y si quieren saber Cómo activan los controles De movimiento en el Yuzu Les dejo este video por acá Que es necesario Para muchos templos del Zelda Suscríbete Que te traigo mucho contenido De emuladores Los quiero mucho Feliz año Espero que el próximo año Sea mucho mejor que este Nos vemos Bye